belleza y bienestar comienza su noveno año reforzando una definición de belleza que abraza y promueve la diversidad de inclusión celebró su aniversario bajo la línea de inclusión enfocándose en la comunidad lgbtiq más con un panel inclusivo de expertos concluyendo con un maravilloso show de artistas y talentos estoy muy feliz y muy contento de esta participación en el noveno aniversario de canipe este evento estuvo padrísimo porque fue de inclusión y pues para aprender un poco más en cómo podemos participar todos uniéndonos más con toda la comunidad porque todos somos iguales muchas gracias la autoestima se fortalece cuando nos aceptamos y valoramos tal como somos esta celebración es una oportunidad para mirar hacia adelante para reafirmar nuestro compromiso con la inclusión pues lo que pude aprender es que hay diversidad en toda la belleza y que hay que ser y ser uno mismo para siempre ser auténticos con la belleza que tenemos y pues la verdad para mí es algo muy valioso que se festeje se dignifique y se digamos visualice no que tengamos estos espacios donde toda la diversidad pueda caber sigamos trabajando juntos para construir un futuro donde la belleza y el bienestar sean verdaderamente para todas todos y todes felicidades por estos nueve años muchas gracias por esta celebración por invitarme por hacerme parte de esto la verdad la pasé increíble estuvo maravilloso y pues nada que vengan muchos años más y